Radio Cristo Rey ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo está? Bienvenido a Letras al Viento. Qué bueno que nos acompañe este fin de semana, ahora con una propuesta diferente y con una muy joven escritora. Me refiero, por supuesto, a Ivana Ponraten Nolan, quien hace poquititos días estuvo por acá en tierras guanajuatenses en el Congreso del Estado presentando su libro Johnny Blackdown. Ivana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Oye, pues con el gusto de tener una escritora tan joven y sobre todo que nos habla de cosas tan interesantes. Por favor, platícanos cómo se dio esta iniciativa de presentarse para empezar el Congreso del Estado, nuestra casa del pueblo, una de las lugares más importantes. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo estuvo tu presentación? Platícanos. Estaba muy nerviosa porque al libro y a mí nos han invitado a presentar en diferentes recintos, pero todos relacionados directamente con la literatura. Ferías de libro, librerías, todo ese tipo de eventos en los que me sé mover más porque tengo más práctica. Pero el Congreso, a pesar de que es un tono cultural el que le dieron, yo nunca había tenido un evento relacionado a la política. Entonces no tenía claro quién iba a ser mi audiencia, no tenía claro a quién iba a conocer, qué tipo de narrativa tenía yo que dar sobre el libro. Porque la historia es la misma, pero es diferente cuando se lo presentas a niños, a adolescentes o a políticos. Y me quedé impresionada en el mejor sentido porque lo presenté en la biblioteca. No, 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 qué lugar más increíble. Me enseñaron el museo, me enseñaron todas las vitrinas que tienen. Entonces, y mi público resultó ser personal del Congreso, pero también alumnos. Y me sentí muy, muy bienvenida. Habían varias personas que ya habían leído el libro, que sabían quién era yo. Entonces, definitivamente es de los mejores eventos que he tenido. Y fíjate que el Congreso, aquí, digo, no es por presumir, pero hace eventos culturales muy seguido. Entonces, sí, para nosotros no es tan raro ver que hay presentaciones literarias. Pero a mí me llamó mucho la atención precisamente lo que decía al inicio de este programa y es que eres muy joven. El tema no me parece tan sencillo, pero yo quisiera que tú lo compartieras con la gente. Porque de entrada, Johnny Blackdown, tú te imaginas así como que te ha entrado una novela o Wester. Pero nada que lo dejo. Entonces, por favor, platícanos. Es un libro de piratas, pero no es como Piratas del Caribe, de que se trate únicamente de aventuras de piratas. No, es una historia muy compleja, muy bonita. Se trata de un adolescente que se llama John Donner y él es un cadete en la Marina Real Británica. Su papá es el almirante y tiene sobre él todo un plan de vida. O sea, él ya planeó la vida de su hijo, tiene muchas expectativas, le pone muchos limitantes. Te vas a casar con Eta, vas a estudiar aquí, vas a tripular este barco, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y John tiene muchas ganas de enorgullecer a su papá, pero no puede. No tiene en él un alma disciplinada, no entiende las reglas tan absurdas de la estructura social en la que vive. No le interesa casarse. Entonces, a fin de cuentas, al pasar de los años, se va volviendo un niño muy excluido del mundo en el que vive. Y entonces, en consecuencia, siente que no pertenece. Y tiene razón, porque hay un secreto grandísimo que no se le ha confiado sobre su origen y sobre quién es él realmente y sobre lo que lleva en la sangre. Entonces, en la historia hay un ataque pirata, en el cual él se ve envuelto de una u otra forma. Tampoco voy a decir muchos spoilers. Y durante ese ataque, se entera de esta verdad tan grande. Y entonces, él se le presenta la decisión de, ok, me quedo en el mundo que conozco y trato de ser la persona que tengo que ser. O voy allá afuera, me involucro en la piratería y descubro quién soy realmente, de dónde vine. Entonces, se trata de eso. Se trata de que John tiene una aventura de autodescubrimiento donde se atreve a perder muchas cosas para ganarse él mismo. Y hay personajes que son increíbles. El personaje del Capitán Black, que es un pirata, ha tenido un éxito bárbaro por su forma de ser. Ha tenido éxito con los hombres y con las mujeres. Porque siempre digo, todos los hombres quieren ser black y todas las mujeres quieren a black. Hay muchos personajes femeninos que gritan feminismo a todo pulmón. Hay en verdad personajes de esos que se quedan contigo y que van desarrollándose en la historia. No son los mismos en la página uno que en la última página. Y de eso se trata. Es un viaje, sí, de espadazos y bombazos y todo, pero también es un viaje interno. ¿Y qué te llevó a escribir sobre piratas en esta época que todos te hablan de otros temas? Sobre todo de ciencia ficción, hablando de máquinas y de espadazos. ¿Por qué escribir sobre piratas? Independientemente de la gran riqueza que tú me compartes sobre este viaje interno, ¿no? Que muchas veces, no importa el tiempo, todos lo hacemos. ¿Por qué esta temática? Porque has de haber tenido que investigar las costumbres de la época, las situaciones de los piratas, las situaciones reales. Sí, bueno, para empezar, el libro tardó 14 años en escribirse porque yo quería saber de qué estaba hablando. Desde las partes del barco hasta las órdenes que se tienen que dar, hasta la estructura social de la piratería en sí. Porque la estructura social pirata es muy compleja y muy interesante, que no todo el mundo sabe. De hecho, yo no he visto que Hollywood en sus películas, por ejemplo, alcance a rozarla. Entonces, se me fueron muchos años. Y piratas, pues porque siempre me encantaron. Siempre, siempre me, desde chiquitita, me emocionaban muchísimo. Y sí existía un temor mío de decir, bueno, es que efectivamente nadie está hablando del tema. Se están hablando de otras cosas. Y los piratas del Caribe, pues, son lo único que la gente conoce en el mundo del cine ahorita. Digo, obviamente, si te vas al mundo literario con Salgar y todo eso, ya es otro género. Pero las personas en sí, sobre todo las que no leen, que yo quería lograr que leyeran, el único comparativo que tienen es piratas del Caribe. Entonces, sí tenía miedo. De hecho, una persona una vez me dijo, es que esta misma historia podrías cambiarla, pero que fuera en el presente y de narcos. Le dije, no, 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 no. Uno, porque no condono eso. Ni aliento eso. Y es bien diferente eso que la piratería. Y dos, la esencia de mi historia es esta, en esta época. Entonces, prefiero lanzarla y que no funcione a adaptarme a una cultura y a un momento social que no resuena conmigo. Y así me atreví. Claro, y además, porque tú estás haciendo un comparativo bien interesante sobre las normas y lo estricto que era, bueno, y tú misma utilizaste un término, lo ridículo que a veces eran ciertas normas sociales en esa época en Inglaterra. Entonces, también el haberte metido a investigar el contexto de aquellos años fue todo un trabajo. Y fíjate que es muy rico, es muy rico para toda la gente que se anima a leer. El leer así literatura que tiene tantos detalles históricos, que tú te animaste a hablar de piratería de una manera tan profunda, eso es cuando deja una historia a un mejor sabor de boca a un lector. Sí. ¿No? Este libro, me gusta decir que es para todos, pero sí quiero dejar claro que no es para niños, porque hay un poco de contenido más adulto. Pero de adolescentes, de la tercera edad, es para todos. Porque la historia tiene elementos que resuenan con todo tipo de personas en cada momento de la vida. Y sobre todo con las mujeres, he tenido una respuesta hermosa por parte de ellas, porque resuenan con este feminismo que es un poco más el poder de la mujer con la mujer. A diferencia de temas de desigualdad que también hay, exploro más el tema de la mujer con la mujer. Entonces es un libro para todo el mundo y está narrado de una forma donde mi vocabulario, mi forma de contarlo es ligera, es digerible. Mi meta no era escribir poesía, mi meta era que cualquier lector de cualquier edad se imaginara lo que está viendo, se imaginara los espadazos. No, pues entonces, invitados todos. ¿Te vas a venir a presentarlo en algún otro momento? ¿Vas a ir a Guadalajara, a la FIL? ¿Dónde podemos volver a verte y volver a escuchar todos estos detalles de tu libro? Quiero pensar que voy a volver a la FIL. Estuve el año pasado, quiero pensar que voy a regresar este año, todavía no lo sé, pero en mis redes sociales, que es, bueno, mi Instagram, que es ivana-bon-reteg, como mi nombre, ahí todo el tiempo estoy anunciando lugares a los que voy a ir, firmas que voy a tener, eventos, entonces esa es la forma más fácil. Oye, ¿y qué proyectos, si se puede saber, vienen? Porque este gran proyecto, y la verdad yo deseo que te vaya muy bien, más de lo que ya te ha ido, porque el libro es muy interesante, pero seguramente ya tienes otros proyectos en puerta. Sí, bueno, viene la parte 2 de este libro, viene la parte 3, y eso es de esta misma historia, una trilogía, digamos, pero independientemente de la trilogía, me voy a seguir por la línea de los piratas, pero con mujeres, y ya va a ser más tirándole a novela histórica, la historia de Anne Bonny, de Mary Read, quienes fueron, porque son muy poco conocidas por la historia, y a mí me parecen, en mi opinión, precursoras del feminismo, y como ahorita es tan necesario hablar de la mujer, me parece una oportunidad increíble. Pues te estás metiendo en un tema muy interesante, pero también tan complejo, que vale la pena leer. Es que hacer esas investigaciones es de verdad minucioso, y es enriquecedor, y esto que tú estás retomando de personajes que a veces no conocemos, como que nos conformamos en muchas ocasiones, con lo que está a la mano, aunque sea siempre lo mismo, y no está bien. Pues es que, hablando de temas literarios, a mí me encantan las novelas de piratas, y las novelas navales, obviamente. Y hablando de temas de cine, también me gustan los piratas del Caribe, también me gustan todas esas películas, o sea, sí las disfruto. Y no me atrevo a decir que mi libro es mejor que ninguna de esas cosas, porque no puedo. Pero sí puedo decir que es diferente, no hay una historia así, no hay personajes así, y no está contada con esa energía piratezca que se desarrolló con 14 años de investigación. Entonces sí vale la pena darle una oportunidad. Claro que sí, y te la estaremos dando seguramente aquí. Toda la audiencia de Letras al Viento nos encanta la literatura, y esto de las aventuras y ahora de piratas, de verdad es algo que no podemos resistir. Muchísimas gracias Ivana, para despedirnos, ¿algo que tú quieras agregar? Síganme en mis redes, porque aunque en este momento no tengo idea qué sigue, en mis redes sí aparece qué sigue, y la verdad yo soy muy feliz cuando conozco lectores y lectoras. Entonces me encantaría encontrarnos en un evento, me encantaría firmarlos en ejemplar, para que se estén al pendiente. Claro que sí. Ivana Fonrete, muchísimas gracias por estar en Letras al Viento, y esperamos tenerte de vuelta ya presentando esa segunda parte, o la otra, la historia de alguna de las piratas. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y a usted, bueno, ya sabe que tenemos una cita la próxima semana aquí, en Letras al Viento, por Radio Cristo Rey. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.